y señoras buenas noches saludos muchas gracias por estar acompañándonos otra vez en este programa comienza la noche ustedes van a ver ahí está ya el logotipo y toda la información desde puerto plata república dominicana para toda nuestra gente lógicamente en el país y para ahí están bien y el público que nos puede observar fuera de república dominicana en www.musavision.com y bueno les damos a ustedes la más cordial bienvenida bueno pues esta noche nosotros tenemos aquí nada más y nada menos que a una distinguida dama que se el nombre de ella es Valle Hidalgo yo espero que ustedes la puedan entender porque habla con la Z naturalmente encantado buenas noches que bueno señor esta esta joven esta joven dama es una una profesora maestra me atrevo yo a a catalogarlo así de teatro muy reconocida no solamente en su país sino en en varios países del mundo estuve en la inauguración la noche de apertura y escuché solamente que usted ha estado supongo que en más países por estuvo habló de venezuela creo si en venezuela estuve en 2010 pero con otro espectáculo no con el que vengo a traer ahora a puerto plata a ver que significa eso sí bueno es ahora vengo con una obra que se llama dulcinea toma la palabra que está basada en el quijote en el personaje sobre todo de dulcinea y al donza y en venezuela por ejemplo estuve con otro espectáculo anterior que se llama en la perfecta maltratada pero sí estuve en venezuela estuve en argentina estuve en estados unidos en dos ciudades en nueva york y en toledo ohio estuve en méxico también bueno sí en septiembre octubre y principios de noviembre de este año representando dulcinea toma la palabra también en varias ciudades en en querétaro en guanajuato en ciudad de méxico en la paz y bueno sí costa rica costa rica es donde estrené le tenía toma la palabra en perú cuando usted oye yo me pregunto de verdad y le hice la pregunta a la joven yo no sé cómo se llama la de santiago rodríguez no lo recuerda pedro este yo me pregunto cuando un artista un hombre o mujer humelle 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 el grupo humelle ella se llama apellido humelle ok este yo creo que esta chica se transformó y lógicamente pienso que ustedes lo que hacen teatro que se transforman definitivamente se envuelven en ese personaje y yo me pregunto pero después que terminan sale el personaje de nuevo o que como vuelven a adaptar ustedes ustedes se transforman de una manera increíble si eso es cierto esa es la gracia eso es lo que nos gusta por eso hacemos el teatro tenemos que transformarnos en otros personajes y lógicamente ir y volver nunca vuelves igual no siempre el personaje te transforma de alguna manera y eso es lo que se pretende igual que también se pretende que transforme de alguna manera el espectador hacemos teatro para aportar algo para que uno no salga igual que entró entonces lógicamente nosotros tampoco salimos igual que entramos ni en el personaje cada día que hacemos la representación o ni después de una gira como la que ahora mismo he hecho yo por ejemplo que ha sido más de dos meses seguidos y tres países distintos claro siempre volver 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 no se vuelve o sea es como el río que nunca puede ir hacia arriba no siempre vamos hacia adelante cualquier experiencia en la vida nos nos impulsa hacia adelante pero sí claro salimos del personaje de alguna manera en el sentido técnico de que yo no puedo ir por la vida siendo de un tipo de vida yo quisiera conocer realmente desde qué edad si comienza aproximadamente a escribir o escribir o hacer teatro no sé cómo usted comenzó en este mundo porque ambas sí a la dos cosas sí 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 escribo y actúo bueno yo recuerdo desde niña que ya me gustaba actuar y escribir no teatro porque no 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 estaba tan familiarizada con el teatro entonces escribía pues lo que escriben las niñas yo creo cuentos no lo que queda más cerca de de tu forma de sentir y actuar pues bueno pues de niño siempre haces algún personaje en el colegio tampoco es que fuera algo muy muy importante si jugaba también hacer teatro en casa pero bueno pues pues hacia los 20 años cuando ya me metí de lleno en este mundo pues primero pues hice alguna incursión en el cine en cortometrajes y luego ya pues empecé a hacer teatro y entonces pues ya sí que las cosas que escribía ya iban dejando la forma de cuento la de poesía y iban adaptándose a la forma teatral de hecho pues después ya de dedicarme al teatro a veces he intentado bueno sí he escrito a lo mejor alguna poesía o alguna cosita así que no es teatro pero lo normal es que la forma que me surge para escribir de forma natural es el teatro y cuántas más o menos cuántas obras usted ha escrito a lo largo de... pues unas 10 más o menos y también he escrito algún guión guiones de cortometraje que se han producido y bueno algún guión de largometraje que todavía tengo ahí en el cajón esperando es un momento porque producir cine es más complicado, más caro Sí, usted aún... bueno estamos en el programa en este momento este jueves pero todavía usted no ha hecho su presentación formal la presentación será mañana, viernes a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura mañana viernes señores, este viernes a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura a la hora que es el programa así que... así que... no, de todas maneras, de todas maneras nosotros vamos a... no, no, vamos para allá, para allá vamos a hacer algunos... y... no, arreglitos sí, no, yo debo estar allí sí, sí yo espero no perderme eso a las 7 en Casa de Cultura no, vamos para allá Juan es muy interesante nosotros le llamo que se hagan que se haya aquí no, 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 sí vamos a modificar de verdad que ve esto Sí, sí. Así que mañana ya usted sabe, tenemos una cita. Tengo entendido que es un personaje que usted hace un monólogo, ¿no? Sí, es un monólogo. Un monólogo a dos voces, porque está basado en el Quijote, en el personaje de Dulcinea, y como todos sabemos, Dulcinea es un personaje imaginario que recrea Don Quijote a partir de una persona que él ve, que se llama Aldonza Lorenzo, una chica pues normal del pueblo, y él, a partir de lo que él ve en ella, imagina una mujer ideal y la llama Dulcinea. Entonces, en el monólogo, pues, toman forma las dos, Dulcinea y Aldonza, que son completamente opuestas, completamente distintas. ¿Y cómo él hace esa comparación? Sí, son totalmente diferentes. Sí, son dos personajes totalmente opuestos. Pero no es en base a ella que crea Dulcinea. Sí, pero la imaginación es la imaginación. Entonces, bueno, siempre en la imaginación, pues nosotros pensamos las cosas de una forma ideal, ¿no? Luego la realidad es como es. Pero yo creo que muchas veces... Bueno, esa es la magia. Yo creo que muchas veces esto ocurre, ¿no? Y nos sigue ocurriendo a todos. Es que, bueno, pues vemos a una persona y hay algo de esa persona que nos gusta y, bueno, pues, te enamoras y empiezas a pensar y atribuirle, pues, todas las mejores cualidades que a ti te parece que puede tener alguien digno de tu amor. Entonces, esto es lo que hace Don Quijote. Es un extremo, porque, claro, es una obra literaria, es la obra cumbre de la literatura en lengua española. Entonces, bueno, pues es algo extremo, ¿no? Yo creo que todos lo hacemos, bueno, en el mayor o menor medida, pero claro, en el Quijote esto es absolutamente exagerado, ¿no? Las descripciones que se hacen en el Quijote de Dulcinea y de Aldonza, pues, son completamente opuestas. Entonces, en base a estas descripciones, yo lo que he hecho ha sido intentar, pues, recrear a unos personajes con una psicología acorde con estas descripciones. ¿Podría pensar uno que ustedes, los que escriben para el teatro, una obra literaria de esa forma y llevarla ante el público en forma de teatro, haciendo teatro, ¿podría uno pensar que realmente no hay una gran diferencia entre un escritor, algún escritor haciendo un cuento, porque la verdad es que hay que tener una imaginación muy amplia, muy vivaz para uno poder escribir este tipo de cosas? ¿Ustedes se imaginan un personaje y lo van viviendo y lo van escribiendo y lo van chocando entre sí? Es algo extraordinario. Bueno, yo no sé, creo que si los escritores tenemos ahí una especie de esquizofrenia y no ye, y no... Para mí es difícil a veces distinguir si yo me imagino al personaje o el personaje, de alguna manera, me posee, ¿no? Y me obliga a escribirlo, ¿no? Porque, mira, el otro día, por ejemplo, yo estaba cansadísima, ya sabes que ha sido un viaje muy largo, desde Toledo, Ohio, donde estaba, hasta Puerto Plata. Entonces yo estaba muy cansada, necesitaba dormir, pero de pronto, pues, empecé a tener imágenes de una obra que estoy comenzando a escribir, ¿no? Una obra que ya, bueno, me rondaba la idea de escribirla, pues, desde hace unos días, y de pronto, ese es el momento, cuando yo más cansada estoy, que elige las busas para empezar a crear esta imaginación. Entonces, yo no sé si es tanto que el escritor imagina o que tiene una imaginación prodigiosa o que, de alguna manera, es un canal por el cual, bueno, pues, se expresan estos seres, ¿no? Sí, bueno, yo he trabajado mucho en textos de publicidad y le voy a ser sincero. Pienso que los mejores textos que yo he logrado, este, despierto a veces a las dos de la mañana, voy al baño. De verdad que sí. Y ahí viene, ahí viene. Y tengo que anotarlo inmediatamente porque, porque si no, se me olvida lo que yo pensé en ese momento. Exactamente. Y la verdad que es increíble. Yo no sé si eso tiene que ver con, luego del descanso o la noche, es algo extraordinario. Mira, los psicólogos, yo soy licenciada en psicología también. Ok, ok. Entonces, bueno, hay algo ahí que, una explicación que podría ser, bueno, pues, pues, verás. Y es que en el momento que estás a punto de dormirte o que estás muy cansado, que estás ahí en ese límite, que, bueno, pues, desaparecen de alguna manera como las barreras del yo y empieza el inconsciente a fluir de otra manera. Entonces, esa puede ser una explicación un poquito más científica que sobre las musas. Bueno, antes de pasar a publicidad, a nosotros nos gustaría saber, lógicamente, la cultura española es absolutamente distinta a la nuestra, lógicamente. Supongo que ya en España hay una cultura de la gente de asistir a esos actos de ustedes, de seguirlos constantemente. Quizás sea más común. Mucho más común, esa es la palabra, que lo que aquí en Puerto Patas está comenzando a gustar el teatro. El Grupo Necta realmente ha hecho muchos tipos de obras de muchos tipos y está creando conciencia y la gente ya se está acercando poco a poco. Pero supongo que en España sí hay una masa grande de público, ¿no? Bueno, sí, en España hay mucho teatro de muchos tipos, desde grandes productoras comerciales que movilizan muchos espectadores, pues, grandes actores con una presencia importante en medios de comunicación, en televisión, en cine. Hay teatro público también, con dotación, hay teatros preciosos, grandísimos, en ciudades como Madrid, por ejemplo, que es la que más conozco. También hay muchos teatros en otras ciudades, en capitales de provincia, incluso en pueblos pequeños. Yo, por ejemplo, soy de Toledo y Toledo pertenece a Castilla-La Mancha y entonces, pues, hace un par de décadas más o menos, había una gran voluntad política de favorecer el teatro y se hizo dotaciones importantes a las localidades para que construyeran teatros, a las compañías para que pudieran trabajar en teatro, a los ayuntamientos para que pudieran contratar teatro, programar teatro. Desgraciadamente, en España ahora mismo, pues, sufrimos una crisis desde, pues, más o menos en 2007, ya se sabe en todas partes, que, pues, esto lo ha dificultado muchísimo. Entonces, ahora, pues, sinceramente, las compañías de teatro, los autores contemporáneos, pues, somos grupos vulnerables que hemos visto reducir muchísimo, muchísimo nuestro trabajo y dificultar mucho nuestra profesionalidad. Sí que es cierto que dices, bueno, pues, una crisis en España, aún estando en crisis, España, pues, tiene un nivel, pues, bien importante respecto a lo que pueden ser otros países de habla española. Pero sí hay una cosa que yo echo de menos en España y que veo que aquí hay, es entusiasmo, ¿no?, porque aquí tenéis el entusiasmo por crecer y por desarrollar y por hacer nuevos públicos. Entonces, en España, bueno, pues, como venimos de un momento muy bueno y estamos atravesando un momento muy difícil, pues, ese entusiasmo no lo tenemos. Entonces, yo sí me lo encuentro en los países de América, de Hispanoamérica y por eso me gusta mucho venir, porque, aunque a lo mejor no se tengan los teatros tan espectaculares que tenemos allí, pero sí hay unas ganas de hacer y una voluntad de hacer y un esfuerzo y una ilusión que a veces la echo de menos en España. Bueno, yo no sé si usted ha podido disfrutar un tanto nuestra zona de aquí, de Puerto Plata. Yo no sé si los muchachos del Grupo Néctar la han llevado a lugares interesantes, si no, dígamelo para comenzar, porque aquí tenemos una cantidad enorme. Bueno, pues... Las playas, yo no sé si a usted le gustan. Ay, me fascina la playa, es lo que más me gusta, la playa. Bueno, está ahí mismo, hasta ahora mismo nos vamos caminando. Aquí las playas son silvestres. Sí, me encanta. Sí he tenido ocasión de pasear por la playa, incluso ayer me di un bañito en la playa, hoy ha estado lloviendo, entonces hoy... Sí, viene una época de lluvia. Sí, pero bueno, para mí ya es fascinante que... Puedes seis meses de no ver ni una gota. Sí, no, ha habido una sequía tremenda. Claro, no, no, yo pues... Tremenda. Desde luego que a mí me hubiera gustado un buen tiempo y bañarme más, pero reconozco que es más importante que llueva después de la sequía que habéis. Claro, supongo que ya en su país debe estar casi nevando. Es que bueno, claro, ya hace frío ya, nevando no, no he escuchado, no creo que tanto todavía, nevar pues a lo mejor siempre suele ser más hacia final de diciembre, enero, febrero, pero sí, sí, ya hace frío, hace tiempo, entonces estar así con la piel al descubierto ahí, por ejemplo, es impensable. Bueno, en mi país, por ejemplo, en Toledo, Ohio, que vengo ahora de Toledo, Ohio, y ahí ya está, con la bufanda, con la chaqueta, con... Cuando usted dice Toledo, Ohio, ¿es una ciudad que se llama así en España? No, es una ciudad de Estados Unidos. Ah, perdón, 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 bueno, por eso que estoy perdiendo. No, te lo explico, te lo explico, mira. Usted me está hablando de Toledo y hace rato me está diciendo Toledo, Ohio, ya me está diciendo... No, la gracia, sí. Pero será que en Toledo, en España. Mira, yo soy... ¿Usted vive en Estados Unidos? Yo vivo en España, yo nací en Toledo, de España. Ok. Pero en Ohio... Entonces, hay una ciudad que se llama Toledo... En Ohio. En Estados Unidos, en el estado de Ohio. Entonces, hay una asociación que se llama Association of Two Toledos, que promueve los intercambios culturales entre las dos ciudades de Toledo. Bueno, pues es la asociación más antigua de ciudades hermanas en el mundo. Es desde el año 1931. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de poder conocer Toledo, Ohio. Ok. Pero usted, ¿dónde permanece más? En España. Ah, en España. Bueno, ahora ya... Es que desde aquí ya ya... Es el último tres meses de Navidad. ¿Dónde hay gallo? Que bueno. Bueno, señores, con el permiso de la señora Hela Hidalgo. Nosotros, esta reina de belleza que está a nuestro lado. Ella se ve más bonita cuando está aquí en el programa. Vamos. Siempre, siempre. Con el permiso de ustedes, tenemos que pasar con nuestro señor director a publicidad. Ahí. Vamos ahí con publicidad inmediatamente, pero vamos a retornar. Y posiblemente vayamos a ver... Creo que tenemos en... Podemos lograr en YouTube alguna de sus obras para verla momentáneamente. No sé si se pueda. Bueno, sí. Yo tengo un canal en YouTube con mi nombre, Valle Hidalgo. Y ahí tengo, pues, fragmentos de... Vamos a ver, a ver si vemos en la palabra. Sí, vamos a hacer todo lo posible. Para que el público tenga pedacitos. Ok, ok. Señor director, nos vamos con usted inmediatamente. Retornamos, damas y caballeros. ¿Qué es para cumpleaños? ¿Qué es para enamorar? ¿Qué es para San Valentín? ¿Qué es para Navidad? Para, para todo. ¿Y en cualquier día? Porque no tiene que ser especial. Sí, señor. Señorita, perdón. ¿Para cualquier ocasión? Así es. Estoy aquí y ahora vamos a estar aquí, ¿verdad que sí? Bueno, porque vamos con esta... No, pónganlo en amplio porque vamos a presentar una obra de... Sí, a ver si se llama así. Sí, 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 la he encontrado. O una actuación suya de la señorita Hidalgo, señor director. ¿Tiene algo? ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a colocarla con todo y a ver, señor director. ¿Esto dónde fue? Vamos a verla, después ya dará el detalle. Sí, a ver, a ver. Vamos a ver, señor director. ¿Cuál fue? Bien te puedes llamar dichosa sobre cuántas hoy viven en la tierra. Oh, sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso. Pues te ocupo en suerte, tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante, a un tan valiente y tan nombrado caballero, como lo es y será Don Quijote de la Mancha. En este caso yo creo que hay una peculiaridad y es que hablan por sí mismas, ¿no? Hablan desde el punto de vista femenino, no tanto desde lo que Quijote o Cervantes o el hombre en general desea en general desea de esa mujer ideal. Y a los caballeros andantes, pollinos y rocinantes. Es una sola actriz la que representa a ambos personajes, Dulcinea y Aldonza, puesto que ambos personajes son la misma persona. De locura disfrazada, la justicia y valentía. Pienso, luego existo, dicen que dijo un sabio. Pues tú no existes, así que no puedes pensar. Solo estás en la imaginación de un pobre demente. El Hidalgo, caballero, es el único que te tiene por real. E incluso él a veces duda. Retratas a las chiquillas que corren por las veredas En mi río Tajo, en mis campanitos, de los dorados trigales Y los bebés oligares Es bueno aclarar que esta promoción fue preparada para México. Sí, esto fue preparado en México Son fotografías de la representación que se hizo en el Festival EITAI de Querétaro Y con fragmentos también de una entrevista que me hicieron ahí en una radio En la Radio de República 11 En el programa Creadores de Nuestro Sigle Conducido por Fernando Pérez Valdés Y bueno, sí hay otros fragmentos en Youtube que también se ven partes de la obra Aquí solamente hemos visto las fotografías y un poquito una explicación Pero bueno, ya veis que... Vamos a tratar de verlo, creo que tenemos algunos minutos para eso Pero hay que destacar dos cosas Primero que usted ha actuado en Broadway Sí, bueno... No todo el mundo llega a Broadway Ya estuve también de la mano de festivales PNN Pues también con... Bueno, de la mano de personas de aquí De República Dominicana De la Casa de Cultura Navarrete En Nueva York Ok Y lo otro Es que... Usted me preguntaba... No, Juan Pero eso es... Me dicen... Me dicen... Eso es lo que nosotros hicimos público ya Que el festival está dedicado Está dedicado Sí, Juan Pero no sabía eso Bueno, yo cobro desde a partir de este momento No sabía Para firmar autógrafos Va a estar allá junto Y a las chicas que son... Así, que tienen mucho dinero Yo les cobro un poquito más No, Juan, no Mira Sí, yo le doy Pero tiene que... La ganancia, ¿sabes? Repartirla un poco Eh, tengo que hablar con Pedro Porque Pedro como que... Como que no... Se lo va a embocillar, parece No, Juan No, es un hombre serio Mira Aclara que se debe decir, Juan Porque mira Lo va a meter en problemas Eh, no Yo públicamente agradezco De verdad Pocas veces Lo voy a decir con franqueza Y no crean que lo estoy diciendo por... Por nariz parada Ni nada de esto Nunca me han gustado los... Reconocimientos Ni competir con nadie Me han querido colocar A nivel nacional En otras... En otros renglones Y la verdad que yo Eh, lo he echado a un lado Pero a Pedro Y al grupo de Puerto Plata Es que me siento muy comprometido Con el teatro Y además de que lo vivo Claro, Juan Yo no sé si... No, y que ahora... No, y que ahora... No cumple los 35 años como yo Que ya lo cumplí los 35 Casi 40 Ya lo cumplí Este... Casi, sí Sí Lo que no dice hace cuánto, pero... Eh, bueno, ya lo cumplí 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 Esto ya lo cumplí Cuando ellos necesiten un señor ya de 48 años como yo más o menos Sí, sí Que me avisen que yo voy a ver si... Si, si lo puedo hacer ese papel Pero la verdad es que hacen unos papeles increíbles estos muchachos Y es bueno que... Que ahora... Bueno, no solamente ahora Que vienen los turistas y los cruceros Sino es bueno que... Mira, eso es una buena idea Puerto Plata retome... Ojalá tener... Retome ese sentido de... Teatro en Puerto Plata De teatro, claro Que se había perdido en un cierto sentido No era muy común Y qué bueno que este grupo... Eh... Vuelve y lo introduce La señora Valle Hidalgo se anima y se puede venir aquí También, sí, esperemos que... Que vuelva Que estáis viendo O venga seguido Hasta aquí, allá Y traiga, sí, sí Una frecuencia Diferente parte Vamos a ver, señor director Este... Una parte... Donde usted sí actúa Vamos a ver A ver si podemos Vamos a ver, señor director Si lo tenemos listo Para colocarlo al aire Dulcinea toma la palabra Bueno, pues fue Una gran sorpresa Fue un torrente de... De alegría y de percepción De los mensajes Que se nos estaba transmitiendo Nunca mejor había visto Trabajar con esa dualidad De Dulcinea-Aldonza Comprimirla Explotarla Llevarla a esa dualidad Bueno, pues fue Hablar del mensaje Del amor De la libertad De la feminidad De reivindicar La mujer Reivindicar la aldonza Me dio La visión De una aldonza Y la... Toma la palabra Va a dejar a mí Como alcalde Y como persona En una huella imborrable Porque me dio Las características De la mujer Tanto de la mujer De tierra La mujer real La mujer aldonza Como la mujer Del cielo La mujer espiritual La mujer ideal Como Dulcinea Fue un mensaje Lleno de paz Lleno de ilusión Y sobre todo Lleno de futuro Y creo que va a tener En un futuro Trabajando Creo que más profundamente Esos textos Un homenaje A la mujer Y creo que ahí Se refleja Se compaginan Todas las virtudes Todos los valores De la mujer Creo que es Una gran obra La acción De la actriz Representando Compaginando Ese movimiento Sin parar Es decir Ese sobre todo El escenario Que todo lo llenaba Lo llenaba Con sus trajes Con su ropa Ese saber Cambiar Desde su peinado Hasta el colorete Todo lo que sea La música El despliegue físico Y ese despliegue Que de belleza Que todo lo inundaba Bueno pues Creo que dejó Inundó Para mí Profundamente En mi raíz Me dejó Una gran imagen De Dulcinea Y la verdad Es que toma la palabra Pero también No toma la palabra Sino dirá Que a mí A mí como persona Como hombre Me llenó Tomó Y me llenó Bueno Por favor Usted puede describirnos ¿Quién es esa persona? Esta persona Es Marquina Ortega Es el que Era alcalde Del Toboso Cuando estuve Actuando allí En el Toboso En marzo De 2015 De este año Y es muy importante Fue muy importante Para mí también La función del Toboso Porque Dulcinea Del Toboso O sea Cervantes Don Miguel De Cervantes Saavedra La llamó así Dulcinea Del Toboso Se llamó así también El Quijote Cuando lo inventó Entonces Para mí Fue importantísimo Ir a esta ciudad Es una ciudad Totalmente consagrada A la figura De Dulcinea Y un museo Que también Grabé algunas escenas De la obra Allí En el escenario natural Del museo De casa Museo Dulcinea Y bueno Pues aquí teníamos Al alcalde Contándonos Sus impresiones Sobre la obra Que bueno Que interesante No tenés que invitar A Walter Para que vaya Al alcalde Sí señor Así es Así es Para tener Dulcinea De Porta Para tener Dulcinea Dulcinea Pero fe Gran honor Tenemos ¿Logramos conseguir Alguna Sí ¿Tenemos una dirección? ¿Me dejas Que le haya Sí por favor Venga un poquito Nosotros Sí por favor Vamos a continuar Nosotros aquí En el aire Es una animación En lo que llega Debimos leer un poco Que nos debieron dar un guión Para nosotros aquí Improvisar un poco No pero estamos Para ir Para ir ¿Sabe? Dígame usted Ah bueno Sí bueno Me informa Pedro Que Del grupo Néctar Que El ayuntamiento De Puerto Plata Ya tomó La Tiene una resolución Para declarar A la señora Valle Hidalgo Como Visitante Distinguidades Qué bueno Lo merece Muy merecido Y qué bueno La verdad que Esto pues ayuda Y además Tener una Una actriz De esta categoría ¿No? Claro Pues lógicamente Que es muy importante Porque no solamente Turistas Y barcos Y No claro También es lo que se queda aquí Es Cultura Es un evento Que de verdad Hay que aprovechar Claro Y esperemos que con esto No solamente Bueno que ella Siga viniendo A Puerto Plata Que Puerto Plata Le brinde ese apoyo Que se merece Sino también Que otros También Otros autores Otros actores Otras actrices Vengan a Puerto Plata Y visiten Y que haya ese Cambio de cultura Intercambio de De conocimiento Y también Que los mismos Puerto Plata Los mismos dominicanos Se interesen más Por el teatro Así es Así es Se motiven Y comiencen también Ellos mismos A escribir A actuar Ok Ahora si tenemos algo Que vamos a verlo a usted Eso espero Sí Es que tengo algunos vídeos Grabados en la función De Querétaro La primera que hice Porque luego después Lo que pasa es que En México Fue algo muy curioso Porque empezaron a surgir Varias funciones O sea Yo vine para Dos festivales Tenía otra función Medio hablada Ya me la concretaron En Ciudad de México Y luego después Surgieron otra función Más en Querétaro Dos funciones En Guanajuato Entonces esta Es de la primera función Que hice A ver señor director Aude por favor Tú eres real Y yo no ¿Qué es lo que se me hace? ¿Qué es lo que se me hace? ¿Qué es lo que se me hace? Un poquito ¿Qué es lo que se me hace? ¿Qué es lo que se me hace? ¿Se los doyó? ¿Y por qué había detallos? ¿Y no están todas? Pues no sé Díese ¿Sí que molestia ¿Por qué haces? Que siendo aquí La primera que vio Con la mano de su mente De todas sus cosas Mudan, cuidan Y las hacen parecerse Con la frío Según tengan la gana De ensalzarles Tú destruyes ¿Qué es lo que se me hace? ¡Ah! 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 Margarra, 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 margarra Soy arte Tener que ser guapa, distinguida, hermosa, famosa Rubia blanca morena de gala Y ese don Miguel de Cervantes Y se abedra que le patrocinó la inmortal novela a una clínica de estética. ¡Y ya es con las palabras! Hasta la gran niña de tener que ser una. Dos libros, 126 capítulos, miles y miles, millones de palabras. Bien. No he sacado decir ni una. Un cine adelantoso, embajadora del idioma castellano, de España, de la Mancha. Mi nombre se ha escrito y reescrito, se ha traducido a múltiples lenguas. Pero yo, callada, como una estatua. Pues ahora me vais a oír. Y usted primero, don Miguel, su libro, el mundialmente famoso Don Quijote de la Mancha, tiene palabras para aburrir. Bueno, lamentablemente en televisión el tiempo vuela y nosotros tenemos que regresar aquí al estudio. Señores, qué lástima que no pudimos colocar esto con mayor amplitud. La verdad que a mí personalmente me atrae mucho. Bueno, Juan, pero eso es para que mañana mañana vayan a ver la obra. Si Dios lo permite, no me lo pierdo. Así es. Y además... ¿Y ese es el domingo? No, la función mía es solamente mañana. Mañana. El sábado y el domingo seguimos con el Fisto y Dan, pero ya son otras representaciones. Así es. Esto, mire, nosotros tenemos que despedir formalmente el programa ya por la noche de hoy, porque tenemos que pasar a publicidad. Pero quiero decirle a la señora Valle Hidalgo que de verdad para nosotros ha sido un gran honor haberla conocido y haber participado con ella, que ella haya participado con nosotros en este programa de televisión para toda la República Dominicana y para el mundo que nos está viendo a través de www.musavision.com Y lógicamente este programa usted lo puede estar viendo ya prácticamente en YouTube. Así que ojalá que se anime además de venir a República Dominicana a actuar que venga más tranquila, más sosegada, a conocer todas nuestras bellezas. ¿Y quizás le sirva de inspiración? Sí, claro, claro. ¿Qué puedes escribir? Claro, claro. Sí, sí. Y qué bueno, de verdad que ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por permitirme hablarle a la República Dominicana y al mundo desde tu programa, desde vuestro programa. Y, claro, me llevo una impresión excelente de la República Dominicana. Es un hogar precioso. La naturaleza es exuberante, lindísima. Y, bueno, claro, dispuesta a volver y a inspirar. Esperemos que vuelva. Quizás viendo otra de sus obras. Su país es un país precioso. Un hijo mío estudió, hizo un posgrado de Derecho en Madrid y la verdad es que se le ha presentado viajes a otros lugares y siempre quiere elegir Madrid, 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 Madrid. Madrid tiene mucho que ver y mucho que vivir. Es una ciudad... ¿Pero es Madrid con D o Madrid con Z? Bueno, depende. Y lo que dice correctamente es Madrid con D, pero... A usted la está entendiendo bien, pero la verdad es que en televisión cuando se habló el señor... Es diferente. Pero se entiende, Juan, se entiende. La verdad es que se me pierde. Yo no sé por qué... Oye, ponte a escuchar. Sí, eso es cuestión de oído, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es cuestión de oído, pero se entiende. Puente a verte tu película española. No, cuando las veo la tengo que poner en... Subtítulos. Subtitulada o en inglés o también en español latino. Porque la verdad es que a mí se me dificulta un poco. Es que arrastran, hombre, estas fetas así, de esa forma. Señores, buenas noches. Despedimos a nuestra distinguida invitada de hoy nuestro agradecimiento de nuevo a esta reina de belleza que nos acompaña después que se escapó casi un mes. Sí, Juan, pero eso viene contigo después, fuera de la aire. Después blanco. Sí, sí. Muy bien. Vamos con el señor director a publicidad. Que la pase muy bien. Hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no.